Bien amigos, vamos a continuar con John Wick Y vamos a por ejes, pero antes tenemos que pasar por la galería de Yoshiko Que organiza varias exhibiciones en su galería personal Encuentra la forma de llegar hasta ella Pues a tiro limpio, ¿no? Como lo nuestro Ojo, así empezamos, entramos en la galería Y a tiro limpio, si, otra cosa no Pero razón no me ha faltado Vale, tú golpear Te he dicho que tú golpear Claro, golpea tío, golpea Y este también, le golpea Otra más, tío, más grande y más golpes habrá que darle, nada más Uf, chaval Tres días dando los golpes ¡Menudo paliza! Venga Pues ahora, que aparece otro Venga Vale, que lo pongo para que veáis como golpeo Ya está ¿Alguien más quiere ser golpeado? John Wick tiene parado a todos Venga, a ver ¿Quién suena por ahí? Disparo No dispares Venga Vamos a avanzar Vale, a este sí A este disparale Ojo tú ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, dispara a este Vaya hombre Vuelve a dispararle Y ahora tú no me ves Me vuelvo a asomar Vale, dispara a este Me vuelven a disparar Me cago en Para este Perfecto No se ha asomado Pues aguanta Y dale Uf, que me disparo una vez Vale, 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 vale Tres pales Un cargador todavía Venga, está bien Está guay Eso está guay ¿Más gente? Ah, me llevo un par de De balazos ahí Sí, sí Pipi Pa' ti Venga ¿Otro? Al fondo Venga Al fondo de sitio A ver tú Lanzame A ver, recoge el arma Nos agachamos a por el arma Y falla Eso Eso es muy Muy de película Ojo Ahí me ha dado, eh Nos está enchufando mucho, eh Y no me está gustando esto Vamos a ver Bueno, bueno, bueno A veces hay más peña aquí, eh Venga Que tenemos que pasar Por el pipi este Pues pasamos por el pipi Ahí está Ahí se va A ver Ojito Vale Cuatro hadas Pues ven Recogemos pistola personalizada Y justo sale Anda, qué suerte Espérate Pues espérate Que vas a flipar Ven A golpearle Ay, ay Que vaya pillando Eso Y tú sigue dándole Hasta que se canse de recibir Ay Toma, mano de guantas Para ti, para siempre Llamar al ascensor Mientras sube el ascensor Concentración 2,90 Vale, esperamos a que suba Esperamos a que suba Esperamos a que suba Aquí no tengo balas Loco Recarga No, pero por qué A ver No has No has No has recargado No, no has recargado Porque no te ha dejado Y no has vuelto a recargar Porque no te deja el mendrugo Este, golpeale Dale otra Te da tiempo a recargar Son 2,2 Y eso es 1,4 Vete aquí Y aquí Vale, golpea Ya le hago golpear a ese ¿No puedo golpear a ese? Por favor le hago golpear a este Y ahora Ronda de golpetillos Vamos a ir repartiendo Un danadas de leches Vámonos Uno para la derecha Uno para la izquierda Uno para la derecha Uno para la izquierda Y ahora ya me dejé recargar Gracias Se nos ha complicado la cosa, eh Ya Estoy sin vendas Estoy sin vendas Ahora todo del tirón Tenemos que ir con un poquito más de precaución y cautela Pero no pasa nada La galería está cerrada Solo queda la guardia personal de Yoshiko Bueno, pues vayamos a por su guardia preso Vale Tengo que llegar aquí Ok Pues Disparaco, disparaco Eso es No veo nada Ah, me llené por aquí Esperamos Ojo Pues vamos a por él A ver, espera Ahora sí, golpea A ver Creo que van a venir Diferentes Sitios A por mí Vale Ya está Bien, 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 bien No sé si han ido Porque había uno Por la planta de abajo Que no sé si lo que habría hecho Es coger el ascensor ¿O qué? Pero bueno Un momento Abrimos puerta Un paso para adelante Disparitos Disparitos Y tú también Que luego liáis Venga Vamos a por ese arma Un poquito más Eso es Vuelve Dale duro Perfectísimo Venga Alguien más Esperamos ¿Se suba? ¿No? ¿Se suba por este lado? ¿Tampoco? Vale, son 10 palas Tenemos 7 Cogemos Por aquí tenemos otra de 10 Ojo 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 Que se nos complica la cosa 2,5 de vida Ametralladora gorda Vámonos para atrás ¿A este primero? Pues a este primero Venga ¿No? Pues al primer vez ¿Cómo disparas a este? A ninguno, ¿no? Vale Vamos a hacer una cosa Este me quiere disparar Le vamos a dejar Ahora sí Esto le quita 2 Vale Si le doy a disparar Vale, le damos Eso es Y a este lo mismo Venga No falles, ¿eh? Perfecto Ya Cambiamos de pistola ¡Vámonos! Increíble Increíble, ¿eh? O sea, esto es increíble ¡Vamos John Wick! Somos la caña John Wick Vale Pero vamos a hacer una cosa Porque me lo vuelo, ¿sabes? Me lo vuelo Que nos vamos a encontrar de frente A dos Mostrencos ¿O no? Vamos a las esquinas Lo bueno son las esquinas, chavales Este tío Sabe la puerta ¿Qué arma ha tenido ese? ¿Qué arma es esa? Carabina Carabino Carabino Va El John Wick Te va a matar Carabino Carabino Va Con John Wick La muerte solo puede ser Espera ¡Vámonos! Carabina Esto tiene pinta de disparar Corto O sea, en plan Pam, pam, pam Y quitar mucho, ¿eh? Carabina Va a molar carabina Lo único a ver cuánto tarda en disparar Bueno, vamos a la siguiente Colección Estas estatuas son como dioses Pero como todas las obras de Yoshiko Son falsas ¡Vámonos! O sea, que si le pegamos un tirer con alguna No pasa nada Vale Empezamos con muchos puntos ciegos, ¿eh? Yoshiko es renuncia dentro del mundo Su influencia, su poder Es inescapable Se va a hablar de décadas después de su muerte Una inmortalidad Así que poca en nuestra vida profesional Me wonder cómo esa historia Sería si su cuerpo de trabajo Si, si, ¿verdad? Es un problema ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cuánto quita esto? Les mata a un tiraco Voy a intentar guardar lo máximo posible ¿Y cuánto tardan en disparar? Bastante No, no, no 0,2 A ver, cambio de postura Vale Dispara Y a ver, cambio de postura Sabía yo que iba a pillar Sabía yo que iba a pillar A ver, anda Vale, eso es Ahora, cárgate a este, por Dios A tomar por saco Y ahora a este Ya, le quito tres Y un A tomar por saco Qué carabina, qué buena es Lástima que nos quedamos sin ella Recogemos el fusil La carabina mola más Se ha abierto esta puerta Claro que tengo que abrir yo la puerta Si no abro yo la puerta, malamente Bueno, pues nada Ahora quiere abrir la puerta No nos queda otra Abrimos Me tiene que abrir concentrada primero Concentración Ya estoy concentrado Ya puedo disparar Nos ponemos aquí Vamos a esperar Vale, salimos Ahora Esperamos Esperamos Y le damos Vale, tiene mucha menos Precisión el arma este Venga Dale duro Perfecto Cambiamos por esta Venga, aquí llama al ascensor Ojo Ojo Vale, buenísima Muy bien Vale Ya vamos al ascensor Vamos a por este arma Tu según salgas Pillas Eso es Eso es Ojo Por allí Buenísima Cujere ese arma Vamos por este Dale un disparito Y ahora le das un golpecito Otro rápido Y nos escondemos por aquí Ojo Vallo Cujere ese arma de ahí Vale Ahora A ver Vamos hasta aquí Golpeamos Golpeamos No sé si me da tiempo A golpearle antes Que a mí Parece que sí Disparamos Golpeamos Disparamos No, no disparamos Termina golpearle Ojo Que ha fallado A ver Vale Tiraco, tiraco En serio A ver Derribar Ahí, perfecto Vamos por acá Para esto Un poquito Disparan Antes de que me remate Por un pelo Por un pelo Bueno Bueno Pues ya estamos aquí De nuevo Llamamos al ascensor 16 segundos Para que venga el ascensor Vamos Vamos a flipar Vámonos para atrás Este rinoncito Me gusta a mí mucho Porque tenemos salida Por atrás Y armas Así que Nos quedamos aquí Vale Se abre la puerta Por aquí Por lo cual Nos movemos aquí Ahí lo tenemos Disparamos Disparamos Perfectísimo Vale Vamos a cambiar de arma Vale Cambiamos de arma Nos ponemos aquí Para tener una cierta visibilidad Vamos a disparle desde lejos Vale A este también Ok Acaba de llegar el ascensor Tenemos una bala Se me antoja complicar la cosa Había un tío con arma Vamos a esperar Este Vamos a darle a este Vale Y ahora vamos a por más armas Vamos a por más armas Que me van a hacer falta Vale Ahora ponte aquí Bueno Pues pégale Alguien con arma Sí Vale Ponte aquí Vale Y ahora a ver Perfecto Vale Ahora dispara Este Vale Móvete Vale Vuelve a mover Dispara este ¿Puedes golpearle antes que tú a él? No Empujar tampoco me vale Parar Vale Y ahora nos movemos hacia atrás A este le disparas un tiro Perfecto A este le lanzas el arma Y contra este ¿qué hacemos? Pues le pegamos Otra vez más Y ahora este Eso es Aguanta Vamos John Que tú puedes Increíble Increíble John Increíble John Y recogemos Ole Vámonos Vámonos de aquí Como si no hubiese un mañana Vale ¡Woo! Por los pelos Niño ¡Uf! Vale Madre mía Nos ha faltado El canto duro Bajo un toquecillo de villa De vidilla De vidilla De vidilla Bueno nos quedan tres huecos todavía por hacer Ya hemos hecho la mitad del mapa No me miento Nos quedan cuatro Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Porque madre mía ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? No me miento No mePat失en No me Damen